La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje La llaman salvaje, cuando baila se aprieta, se toca, se sube el traje Tiene a los hombres volviéndose loco, siguiendo un celaje Y baila como diosa, como si no la viera, se suelta el vuelo y se hace toda una fiera Hacerle un ejemplo esta noche quisiera, que fuera yo la fresa que su boca volviera Y balanzando suave, como hechizando a la luna, a tu tazuna el truco que te lleva a las alturas Ella es la gata que te ataca en la noche oscura, sustancia pura, mi calentura Salvaje Te llama salvaje Sálvame Te llama salvaje Ella ansiosa se toca, el invierno está en su boca, el trapecita de esa nota que te afoca Tu ocurrirá, tu pie sin suelo, tu roca, si te toca Te aloca y juega contigo como si vida no tuviera, con solo un beso en su brazo que muriera Ella es tu gata blanca, tu roca fiera, se aprieta, no juega salvaje Se reporta para los anormales el bandolero, el más salvaje Te llama salvaje Más 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 salvaje